¡Bienvenidos al Bosque Encantado de Santas! ¡Pop Plus One! ¡Hola familia virtual! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Somos Pop Plus One! ¡Gracias por estar aquí! Como pueden ver, hoy estamos vestidos de rojo ¿Y eso significa que mamá? ¿Para dónde vamos? Nos vamos para un lugar mágico ¡A conocer a Santas! ¿Estás listo? Sí La mina tiene mucho frío Mira como ella está haciendo ejercicio para mantenerse activa y caliente Nos vamos a montar en ese tren y vamos a dar la vuelta en todo este sitio por allá ¡Ay que bonito! ¡Qué emocionante! Lorenzo, en este bosque de Santa, ¿qué es lo principal que tú quieres ver? Es una pregunta de Santa Claus En Santa Claus es Santa Daniela, y si yo tuviera que escoger un personaje, ¿a quién tú quieres ver más que a nadie? ¡Esto es Claus! Mira como hay adornos aquí de luces Esto de verdad que parece un bosque encantado de Santa Claus Ya estamos ya a un punto más cerca, amigos, para montarnos en el trencito ¡Mira papá, el Polo Norte! ¡Vamos para el Polo Norte! ¡Sí! Nos vamos a montar en ese tren y vamos a dar la vuelta en todo este bosque ¡Tengo un beso de energía! ¡Avalgátala! 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 ¡Yo quisiera ser como ella cuando vuelva a nacer! ¡No! ¡Lengo el tren! ¡Vamos sobre Santa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos mamá, bienvenida al tren de Santa! ¡Gracias papá! ¡Mira! ¡Estamos aquí! ¡Mira el otro tren! ¡Mira el otro tren, papá, viste, te dije! ¡Mira el otro tren mejor, porque nosotros estamos en este tren, no en ese! ¡Exacto! ¡Mira el otro tren! ¡Vamos a hacer una guerra, eh, tren! ¡Bye! Yo no estaba haciendo así con el puño, pero el hombre me saludó con felicidad, entonces cambié de puño, papá ¡Sí! ¡Mos vamos! ¡Mira cuántas luces! ¡Mira! Kelly Kelly ¡Y hay un pey! ¡Mira! ¿Dónde? ¡Ahí! Lorenzo ¿Qué? ¿Tiene el frío? ¡Sí! ¡Yo no! ¡Mira! ¡Es muy bueno! ¡Mira! Hay muchas luces ¡Vamos a ir a la desereta! ¡Vamos a ir a la desereta! ¡¡Mira el centro! ¡Qué lindo es esto amigos! Esto de verdad parece un bosque encantado, lleno de luces, lleno de alegría, muchos niños aquí, muchos padres felices de estar viviendo y disfrutando un momento así tan lindo como este. Espero que ustedes también lo estén disfrutando con nuestra familia. Ahora sí estamos llegando mamá, se acabó el ride en el trencito, Lorenzo, ¿lo disfrutaste? Sí. Estamos empezando, ¿pero te gustó? ¿Para dónde vamos ahora? ¿A ver a Santa Claus? Sigue las manos. Ahora vamos a ver a Santa primero. ¡Vamos a ver a Santa primero! Estoy tratando de ver a Santa, pero no lo logró ver todavía papá. Estamos un poquito más cerca amigos de conocer a Santa Claus que está en lo último allá abajo. Pero está ahí dentro, ¿qué es esto aquí? Mira, aquí dice, aquí dice el radio Loring Dog. Oh, porque aquí es donde se quedan los venados mamá. Ellos salen de aquí y van para estar ahí. No, los venados duermen aquí y después salen volando en el cielo. Daniela está súper emocionada. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás listo para ver a Santa? ¡Sí! ¿Estás súper, súper emocionada? ¡Sí! ¡Amor! ¿Y ustedes pueden pedir a Santa por Christmas? ¡Sí! ¡Cool! ¿Qué quieres? ¡Qué p***! ¡Vamos a ver lo que podemos hacer en el Polo del Norte para ustedes! ¡Yay! ¡Vamos a entrar! ¡Hace una buena noche, ustedes! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Somos los próximos! ¡Somos los próximos! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Están aquí al peinering, ¿тировás? ¡Merry Christmas! ¡Bárbárbá! ¡Merry Christmas! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero quién tú crees, Lorenzo, que tiene mejor barba? ¿Santo o papá? Creo que papá, yo creo que papá todo. ¿Qué hace, Lorenzo? ¡Eso! ¡Tim, papá! ¡Comete ahora mismo! ¡Tim, papá! Ahora es que podemos entrar al pueblecito de Santa, donde supuestamente está Mrs. Claus, está el hombre de nieve y hay otras sorpresitas más, así que vamos a ver. ¡Vamos! ¡Qué bonito está esto aquí! ¿Dónde está la...? ¡Oye! ¡Está nevando, mamá! ¡Está nevando! ¡Oh! ¡Oh, mira, papá! ¡Se pita con eso! ¡Ya tú sabes! ¿Por qué cómo le vas a regalar una cosa que hace ruido? ¡Uy! Santa, yo pensé que era uno de los míos. ¡Oh, mira, qué lindo, mira qué lindo! ¡Oye! ¡Papá, parece un bobo! ¡Suscríbete al canal! ¡Salúdalo! ¡Por qué una foto! ¡No te doy la foto! ¡Ay, give them a little break! ¡Vienes a párrafos! ¡Ven a ser una foto! ¡Thank you! ¡Ay, ustedes! ¡Qué tímidos son estos niños, mamá! ¡Yo quiero ser niña, porque nadie me da la mano! ¡Mamá, yo estaba un poquito viejita para eso! ¡Dime, manera! Mamá, mira, ahora vamos el camino a Mrs. Claus. ¡Ay, Mrs. Claus! Vamos a conocerla. Daniela quiere conocer a Mrs. Claus, papá. Una casa de juguetes y de cosas de comer, ¿o no? Aquí voy yo. Tiene chocolate caliente. Yo creo que sea chocolate caliente para calentarnos un poquito. Tiene chocolate caliente y lo quiero. Porque lo malo de visitar este bosque encantado aquí es que... Hay mucho frío. Sí, mamá. Mamá, ¿era necesario entrar aquí? Ya, Daniela, vi un juguete que le gusta. Es que como vamos a entrar a una casa que dice que es de juguete y snacks. ¡Una de queso! ¡Wow! ¿Eso es que es con... ¿Vos comprense a la isla del santo? ¡Ay! Me la quiero comer. Mira. ¿Y ahora voy a cariñar? ¡No! Mamá, mamá, tápale los ojos a Daniela. Tú puedes hacerlo, tápaselo. No, papá, prepárate. Déjame tapar eso. No voy a hacer nada. ¡Oh, oh! Hay muchísimos juguetes aquí, papá. Miren eso, cuántas cosas. Y chocolates. Y ya Daniela tiene sus manos llenas. ¿Y Lorenzo? No, una sola cosita, ¿verdad? Ah, esto. Mamá, ¿tú te imaginas nosotros de niña en un lugar como este, como hubiésemos estado? Ay, sí, papá. Es que ahora es grande y vos me quedo así. Yo también. Yo voy así mirando todo y yo lo quiero todo. ¡Ay! Es un teléfono. Es un chupa chupa. ¿Qué? Papá nos va a pedir chocolate caliente. Daniela, este es el teléfono chupa chupa. Amigos, espero que estén disfrutando de este video con nosotros en el Bosque de Santa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Pero después de suscribirse, ¿qué es lo que hay que hacer Lorenzo? ¡Familia 4 Plus 1! ¿Cómo lo están pasando hasta ahora? ¡Súper bien! ¡Eso! Y yo creo que nuestros amigos que nos están viendo en sus casas también. ¡Sí! Amigos, ¿qué ando esto? Vamos, vamos. Vamos a conocer a Mrs. Close. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¿Can you use some cookies? ¡Yay! ¿Can you use some cookies? ¿Y you, sir? ¡I'm very hungry, thank you! ¿Y you, ma'am? ¿Y you? ¿Thank you? ¡Merry Christmas! ¿Cuánto vale la toma de la agua? ¡Vamos, chicos! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Vamos, vamos! Espera, es el primer nombre de Mrs. Close. ¡Es la casita bella! ¡Súper linda, ¿verdad? ¡Y está calentita adentro! ¡Y nos vio galletitas! ¡Qué rico! ¡Miren! Vamos a seguir conociendo este Bosque de Santa Claus. ¡Vamos! ¡Y ahí está el tren! ¡Mira qué lindo esto, mamá! Esto es para ver películas. ¡Mamá, pero yo no quiero ver películas, que hay muchos ríos! ¡Mamá, lo malo de ver una película aquí es que nos vamos a congelar! ¡Sí, papá, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, mamá! ¡Papá, ahora yo me doy cuenta que todos son niños y yo soy la única adulta aquí! ¡Mamá, sal de ahí, por favor! Ven a con mamá, Lorenzo. ¡Ah! Es la única adulta entre tantos niños. ¡Mira para allá! ¡Mamá, qué bonito! ¡Mira eso! Conocimos a Mrs. Close. ¡Y a Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Montamos un tren! Así que llegó la hora de despedirnos, amigos. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima aventura. 4 Plus One. ¡Au!